Antonio Fernández, que ya ha ganado cuatro campeonatos y que prácticamente estuvo en lo más alto de la clasificación toda la temporada, suma 68 puntos tras ganar 22 encuentros y empatar dos y solo perder uno, con un total de goles a favor de 93 y de 38 en contra, siendo de este modo el máximo realizador. Los números hablan por sí mismo de lo grande que es este jugador tanto dentro como fuera de la moqueta. La organización ha querido felicitarlo por ser otro año más el jugador más valioso de campamento, ya ocupando la segunda y tercera plaza, quedan Cabeza y Juanlu con 62 y 61 puntos respectivamente, y que hace que se jueguen en la última jornada de Liga este subcampeonato tan disputado hasta esta última jornada a disputarse la semana próxima. Javi Fernández quedará cuarto con 49 puntos, seguido de Luis Mejías con 45, Sergio Panes termina sexto y Ángel Ruiz termina séptimo. La última plaza que da opción a jugarse la Champions se la deben jugar en la última jornada Miguel Casado y Alex Jiménez, ambos con 29 puntos. Casado peleará esos tres últimos puntos frente a Juanlu Jiménez y Alex Jiménez ante el líder Antonio Fernández. La situación hace que en esta última jornada y sobre todo en estos dos encuentros salten chispas.